Y hablando de cuestiones que nos pueden resultar y nos resultan atractivas, tengo que deciros que estrenamos aquí en el Forcat Nacional, una sección que en ámbitos de Comunidad Valenciana es muy exitosa, porque es un hombre del sector que le encanta estar al lado de los productores, que va a campo, pero que es como experto en biotecnología, todo un experto en resolver vuestros problemas. Tengo que deciros que se la aprecia mucho en esta tierra, pero no solo en Comunidad Valenciana. Trabaja por toda la península, y cuando digo península, incluso creo que está por Portugal, tiene muchos clientes, e Italia, porque yo he probado arroces cultivados con el mimo que él aconseja con sus productos. La empresa es Edipro Biotecnología, y la persona Vicente Vicent Puchol. Hola Vicente, muy buenos días. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Qué alegría saludarte en este ámbito, es una alegría estar que estemos aquí. Bueno, primero, Edipro Biotecnología, cuéntanos de forma resumida qué es lo que hacéis, para que la gente te conozca donde no haya llegado todavía la información. Bueno, nosotros empezamos 27 años dedicados a la investigación, somos especialistas en fisiología vegetal, y nuestro trabajo, nuestra visión, nuestro propósito es lograr que los cultivos sean cultivos de éxito. Y para ello, la planta hay que darle las condiciones adecuadas de vida y ver cuando hay una conducta en desarmonía, saber cuál es el origen de la causa, en muchos casos hay que investigarla y dar herramientas, productos que solucionen esas alteraciones para que el cultivo funcione óptimo. ¿Tú por dónde trabajas exactamente? He dicho Portugal, me sonaba que tenías clientes por todo lo que es la peninsula, ¿no? Sí, en Portugal también trabajamos ante los cultivos de verano de arroz y tomate extensivo, que son cultivos muy importantes en la zona centro de Portugal. Bueno, son los cultivos que más tocamos en Portugal. También hago de viñedo en las zonas más altas, pero principalmente arroz y tomate de industria. Ahora mismo, ¿cuáles son las principales preocupaciones, Vicente? Ahora mismo, con los que estás trabajando, los clientes, en las fechas que estamos, damos muchísima información de cultivos que están cayendo por producción, que los cambios climáticos se están volviendo locos. Todos los cultivos no saben si es invierno, verano, otoño. ¿Dónde estás detectando los principales problemas? Bueno, yo diría que los cambios climáticos son una gran oportunidad para aquellas personas que tienen la capacidad de interpretar los cultivos y manejarlos en condiciones menos favorables de lo habitual y, en consecuencia, obtener excelentes producciones de calidad premium y, entonces, los mercados están demandando frutas de muchísima calidad, obviamente sin residuos, no hace falta que sea totalmente ecológica y, en consecuencia, un producto premium para mercado. En estos momentos hay productos como el tomate, el tomate cherry, que está siendo muy apreciado, puesto que el volumen de producción y la demanda está muy equilibrado y el agricultor está rentabilizando muy bien el cultivo, pero tienen que estar muy atentos a lograr secundaciones óptimas. Es decir, también hablaba con un productor que hace diez días y me decía, se me cae mucho la flor. Sí. Total que el problema era que las aportaciones hídricas que él estaba dando con las decisiones del cultivo estaban en desarmonía. Es decir, ahora ya la noche es mucho más larga, el día es mucho más corto y, si te excedes en agua, la planta toma una actitud vegetativa y poco productiva. Entonces, ahí conseguimos, haciendo una modificación del plan de riego y aplicando por cuaje reticular con edifos, ya me decía, es quien está cuajando ahora, increíble, ha dejado de caer flores y los frutos salen de una calidad premium, premium. Claro, porque lo que estarán pensando y detectando nuestros oyentes es que en Edipro, como es biotecnología en la agricultura, aplicáis soluciones globales. O sea, no solo llegas y dices tal producto, sino que tú observas, analizas y luego dices, en Edipro tenemos este producto, esta solución con esta mezcla, pero además, pues lo del riego, cómo enriquecer la tierra, cómo aumentar autodefensas. Es algo como muy global, ¿verdad? Sí, nosotros lo que hacemos, principalmente mi labor es formar a técnicos que asisten a los agricultores, pero no tengo ningún problema, que muchos agricultores tienen mi teléfono, hablan conmigo, pero yo siempre hago el radio a través de ellos, de los técnicos, para que todo funcione en armonía. Ahora, en la zona, por ejemplo, de Cultivos Bajo Obrigo, lo que es Murcia, Almería, Granada, está yendo este año por circunstancias ambientales. Mucha presencia de diversos virus y, aunque el virus esté en la planta y eliminarlo, pues es una misión imposible, sí podemos conseguir que la planta aumente su nivel de autodefensas en cada célula que está formando y, a partir de ahí, las dificultades del virus dejen de manifestarse. Con lo cual, a algunas personas en el agosto popular dicen, no, es que la planta es culpa del virus. Realmente, lo que hacemos es que el virus deje de afectarle y, a partir de ahí, la planta genera nuevos órganos que no estén alterados, básicamente, por el virus. Eso lo hacemos con inmune, es un producto a picación radicular que a la gente le maravilla, porque lo que está haciendo es aumentar el nivel de defensa en cada célula, de cada tejido, en la materia plástica que la planta está desarrollando, que sean tallos, hojas o frutos. Y, en consecuencia, es una planta mucho más resistente también a caños climáticos que, bueno, que están ahí y que, ante ello, no podemos hacer mucho, sino, ante todo, intentar evitar el efecto invernadero atmosférico, pero sí que podemos conseguir que el cultivo se refuerce y avance de modo óptimo, progresando de manera favorable para conseguir esa cosecha premio, con esa calidad destacada que, realmente, el mercado nos está demandando. No, desde luego, vale la pena porque yo tengo aquí, insisto, todo el mundo puede consultar edipro-online.com y, por ejemplo, en biotecnología de control, nueve productos específicos, en biotecnología de fertilización, once, en precisión, veintitrés, en correctores específicos trabajáis con once, nutrición específica con cuatro y tratamiento de semillas con tres. O sea, que las alternativas pero, por supuesto, que te llamen y que se asesoren, ¿eh? Porque, aunque los escuchan expertos, siempre viene bien un consejo de alguien estar experimentado. ¿Cómo te pueden localizar? ¿Podemos dar tu teléfono o que llamen directamente al fijo o cómo es la mejor manera? La parte más creativa que le puede adoptar la gente es en la página web. Entonces, Perfecto, aquí tienen los datos. Tienen la información de cada cultivo y después allí mismo tienen acceso en correos teléfonos para contactar directamente. En cada cultivo lo que hacemos es que tenemos un plan de cultivo que es algo que está vivo, que lo estamos actualizando prácticamente sin a diario todas las semanas con las últimas novedades. Ahora mismo en cultivos de cereal estamos teniendo un tempero bueno, ha llovido en la zona de interior, después se va a poder sembrar el cereal y ahí hay que ser muy insertivos para aprovechar la buena situación agronómica y lograr una germinación óptima, uniforme, con un alto sistema reticular. Perfecto. Recomendamos dos líneas. Una es la aplicación de Ruxit en la semilla para lograr un enraizado muy potente y cuando venga el momento de dejado a llovivo el cereal de invierno no se dice muy bien. Y en zonas donde los temperos no son muy uniformes, que la germinación sí lo sea. Y como complemento óptimo para el funcionamiento de estos cereales de invierno es recomendable la aplicación de Cuperhagen Plus, en muchos casos asociados a los herbícidas como un fertilizante orgánico que lo que va a hacer es que las bacterias de multiplicación de fijación de nitrógeno homoférico estén inactivas, acido bácter y acido bácter y en consecuencia reducimos las aportaciones de nitrógeno en forma mineral que acaban contaminando acuíferos y tenemos la gran ventaja que la evolución del cultivo es óptima. Muy bien. Y ahí es cuando la gente va avanzando el cupido y dice bueno, realmente... Lo estoy empezando a ver. ...que estamos nutriendo una fertilización inteligente con contaminantes y que acaba dando un resultado productivo mucho más satisfactorio. Claro, que eso es lo que necesitan. La estamos nutriendo con nitrógeno orgánico. Claro. Que no es contaminante. Pues cualquier duda tenéis web arroba edipro guión online punto com. Edipro es con Y, ¿eh? Lo digo para que no os deis a confusión. Web arroba edipro guión online punto com. Vicente, muchas gracias, de verdad, como siempre. Si alguien tiene alguna duda particular, que te escriba. Y enhorabuena para los frutos de Cíticos, puesto que este año está siendo un año glorioso. Bien, bien. Muy buenos y los que tienen calidad están funcionando de manera excelente. Muy bien, muy bien. Buenas noticias nos hacen falta. Cuídate, Vicente. Gracias. Muy amable. Un beso a todos. Hasta pronto. Pues ya lo sabéis, edipro guión online punto com. Interesante, ¿verdad? El va al grano, ¿eh? Aquí no se va con rodeos. Si tenéis un problema, llamadle. Os lo resolverá.